El tercer jueves del mes de noviembre se conmemora el Día del Aire Puro y el hospital está trabajando para lograr un hospital 100% libre de humo de tabaco y está trabajando a su vez para que todos los padres y los chicos que concurren a la institución se puedan concientizar también sobre el tema. Hoy se sabe que los 4.000 productos que contiene el cigarrillo, por más que uno ventile el ambiente, quedan pegados en los muebles, en las cortinas y que eso perdura por lo menos 15 días y que se sigue respirando aunque no haya fumadores en el ambiente. Esto es algo muy nuevo y es por eso que se insiste tanto en concientización para lograr los ambientes libres de humo. ¿Qué le produce a un chico? Bueno, otitis puede producir, exacerba las crisis de broncoespasmo, exacerba las crisis de asma, aumenta el ausentismo escolar, está descrito también episodios de muerte súbita en los lactantes, más allá de aumentar la incidencia de enfermedad cardiovascular en los adultos. Los chicos, para este tema como para tantos otros, son multiplicadores de la información y son los que logran muchas veces que los papás o los familiares dejen de fumar. Dibujé el aire no contaminado y acá la voy a dibujar contaminada. Fumar contamina y cuando contamina, cuando fumamos los árboles mueren porque los árboles hacen el oxígeno y sin los árboles no hay oxígeno. Si no tenemos oxígeno no vivimos. Se tiene que fumar cuando hay nenes chiquitos porque si no se van a morir.